Y bueno, pues platícanos cuáles serían los principales cambios que uno tiene que hacer en casa. Empecemos por la casa, ¿no? Ya nos iremos ahí en los diferentes lugares que llevamos a los niños, porque también en la oficina, en el carro, pero platiquemos por la casa. Mira, la prevención de accidentes es muy importante porque es la primera causa de lesiones en niños. Los niños no tienen la capacidad de discernir si están en riesgo o en peligro o no. Hace unos años la OMS cambió el nombre de accidentes por lesiones no intencionales, porque de repente pensamos que cuando es un accidente es algo que se da por azar, por mala suerte. Sin embargo, las lesiones no intencionadas tienen una forma de prevención. La tasa de mortalidad a partir de alguien que tiene un accidente es muy alta. Y los niños son los que están en riesgo. Entonces, Erickson, esto que tú me preguntabas, ¿por qué tenemos que prevenir cuando tenemos un niño en casa? Porque el niño no tiene la posibilidad de discernir qué le puede pasar. Parte de los accidentes que tenemos, los más comunes, pues son las caídas, por ejemplo. Y dependiendo de la edad, tenemos dos edades que son de mucho riesgo. Un niño que está empezando a caminar y, por ejemplo, los adolescentes, cuando tenemos caídas desde un segundo o tercer piso. Otro tipo de accidente que hay en casa, por ejemplo, son los envenenamientos o las intoxicaciones. Que podemos tener, por ejemplo, medicamentos al alcance de los chicos que en un momento dado, pues no los puedan poner en riesgo. Cuando tenemos casas que tienen alberca, anteriormente se decía, bueno, pues está la casa y está la alberca. Las reglas, por ejemplo, en Estados Unidos, la alberca tiene que estar cercada. La alberca no puede ser parte de la casa porque finalmente eso hace que haya accidentes. Otro tipo de lesión no intencionada son los accidentes automovilísticos, donde los chicos pueden salir proyectados. Y el último, que es como de los más comunes, pues las quemaduras. Que puede ser quemadura eléctrica o quemadura, por ejemplo, solar o quemadura directa de fuego. Entonces, cuando nosotros tenemos un niño en casa, pues lo primero que tenemos que ver es qué edad tiene. Y entonces, en base a eso, poder decir qué lo pone en peligro. Ya sea, por ejemplo, si tenemos una escalera, pues poner una protección. Porque el peso de la cabeza en un bebecito es un tercio del peso corporal. Y eso hace que si él se asoma, automáticamente, aunque no quiera aventarse, se caiga.